No sé si tú vendrás, no sé si yo me quedaré Y tan siquiera el sol me librará de la ansiedad Dime si hoy tomarás el caliente y qué infusión Es tan extraño estar aquí otra vez en esta habitación Esta noche tomaré tu sangre otra vez como cada anochecer Y después me marcharé de aquel paisaje y ya no regresaré No me pidas nunca más que me acuerde de ti y eso no sucederá Solo quiero descansar en una caja gris, la tierra donde nací ¡Oh! ¡Oh! Esta noche gritaré tu nombre, otra vez, como cuando desperté Y después te buscaré y no encontraré más que otro amanecer Sé que puedo soportarlo, pero siento igual tu sangre en mi paladar No te quiero encontrar, tan solo respirar, solo quiero descansar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video